Y lo mejor de la gastronomía gallega, aterriza en Chiclana desde mañana jueves y hasta el próximo 6 de diciembre de la mano del mercado de Santa Ana en la calle La Fuente. Es la primera feria gallega, una cita obligada para los amantes del buen comer, que tendrá como protagonistas al mejor marisco, al pulpo y los productos típicos de Galicia. De esta manera, hasta el próximo martes, los asistentes podrán degustar los mejores manjares del norte de España, entre los que destaca el pulpo a Feira, preparando varias recetas tradicionales, auténticas empanadas gallegas o la famosa tarta de Santiago, entre otros. También habrá degustaciones diarias de vinos entre los que destacan las denominaciones de origen albariño, Rías Baixas y Ribeiro. El mercado de Santa Ana ha elaborado una carta especial para la ocasión, en la que los productos se ofrecen tanto en raciones como en tapas, lo que da la opción de probar diferentes bocados a precios reducidos. Pero no todos son productos del mar, ya que los amantes de la buena carne también podrán degustar un suculento chuletón de ternera gallega o el auténtico chorizo celta de lugo. Además, para amenizar el ambiente e invitar a la ciudadanía a que participe y se una a esta gran fiesta gallega, habrá actuaciones de música en vivo. De esta forma, mañana jueves y el viernes, a partir de las 9 de la noche, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones de gaiteros, que interpretarán canciones populares gallegas y música celta, para acercar más al público a la cultura gallega. De este modo, el mercado de Santa Ana trae todo el sabor de Galicia y el mejor ambiente al centro de Chiclana.